¿Qué es la Constitución Española? Pero sobre todo lo mejor para los españoles, que es a quien tiene la responsabilidad, la enorme responsabilidad de representar, no solamente aquí en España, sino en todo el planeta. Hombre, ya habiendo 400 vecinos de mi municipio en desempleo, yo ahora como prioridad, prioridad, que se cumpla la Constitución en lo de la Jefatura del Estado y en el derecho al trabajo de los ciudadanos. Yo ahora estoy con lo del derecho al trabajo de los ciudadanos, que es lo que ahora mismo verdaderamente me tiene obsesionado. ¡Gracias!